Party mezclas con Ricky DJ Esta es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar Nena, no te peines en la cama Ella durmió al calor de las manzas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás, no sé describir Que nunca sortiéndole Y nunca sortié las campas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos vibra, nada más queda No le enviaré cenizos furiosos Ni pienso evitar rosos secretos Ya que el amor no es música digital Nada nos libra, nada más que dar No le enviaré cenizos furiosos Que nace en un bar, brindando por su amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Repetite Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracias Una poca de gracias pa' mi partida De arriba y arriba De arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán La 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 ¡Gracias! Para bailar la bomba, para bailar la bomba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi partida, arriba y arriba, a la arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidaba más ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí Donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar? 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 Vamos a bailar?